El Viento Dale cariño a cada uno de sus recuerdos Un amigo mío vuelve, pasa por casa Te espero, te espero siempre está atormentada Con toda raza Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y como el cielo desdijo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Una que otra lágrimita te regalo Doy la vuelta y digo que me tomes otra vez Con mi arrastra rompe, arranca, muerde No puedo con toda tu piel Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y como el cielo desdijo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a saludarte Hoy toca despedirnos Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y como el cielo desdijo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a saludarte Va a volver a enamorarme Hoy toca despedirnos Hoy toca Hoy toca Despedirnos 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 Despedirnos